hola corazones bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada quiero agradecerles por estar aquí y por el apoyo que le dan este espacio día con día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí mismo en el vídeo bien corazones el día de hoy vamos a tocar un tema que me han solicitado bastante últimamente en los comentarios de mis vídeos estamos hablando de la actriz adela noriega y de su repentina desaparición de los medios cuando su carrera iba aún en ascenso creo que sobre esta actriz no debemos entrar mucho en contexto pues todos la conocemos tuvo una carrera muy buena donde estelarizó distintas telenovelas y programas que fueron un éxito total su última telenovela que también fue un éxito se llamó fuego en la sangre la cual realizó en el 2008 y tras este último programa ella simplemente desapareció de los medios una de las supuestas razones que se hablan del por qué desapareció trata de una supuesta relación extramarital que tuvo con el expresidente carlos salinas de cortari y según el periodista rafael loret de mola comentó en un libro que ella tuvo esa relación cuando salinas era presidente de la república y que de esta relación tuvo un hijo con él después la esposa de salinas se enteraría de esto y la exiliaría junto con su hijo durante el mandato del presidente esto concuerda con su huida a los estados unidos en 1993 y posteriormente la realización de una novela en colombia en el año de 1995 sin embargo sería hasta el 1997 cuando regresa a méxico entonces lo que se dice es que siempre ocultó a ese hijo y para el 2008 simplemente decidió alejarse de todos los medios y dedicarse a su familia acerca de dónde está actualmente hay versiones que indican que vive en la ciudad de méxico pero que rara vez sale de su casa otra que vive en florida y es dueña de una exitosa compañía de bienes raíces pero la verdad es que no se sabe con certeza dónde puede estar y la razón del por qué se alejó de los medios cuando todavía tenían planes para que protagonizara más telenovelas es por eso que hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a conocer la verdad tras la repentina desaparición de los medios de adela noriega antes de continuar quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo vídeo además te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un nuevo vídeo bueno corazones antes de empezar a mover las cartas pues yo tuve una historia con esta chica yo la conocí hace muchos años en los ochentas cuando ella iniciaba su carrera apenas como actriz yo y mi hermana éramos amigas de su hermano francisco javier noriega méndez él en una ocasión llegó a mi casa y ahí le dimos posada en la mañana muy temprano se salió a la playa a francisco javier su hermano le gustaba muchísimo la playa les estoy hablando de acapulco guerrero a mí se me hizo muy extraño que afuera de su recámara había un balcón y ahí estaba una palomita negra a mí eso se me hizo muy extraño y la palomita nunca se fue dieron como las 5 de la tarde las 6 más o menos y la palomita seguía ahí entonces le dije a mi hermana esto está muy raro y empezamos a buscar a francisco javier recibimos una llamada y nos dijeron que estaba en el hospital general internado había tenido un accidente fuimos al hospital y él estaba internado y su última palabra de él casi su última palabra dijo que dios no le daría una oportunidad más él tenía muchos problemas existenciales él me dio el teléfono de su casa y yo me tocó a mí llamar a la casa me contestó precisamente adela y le dije tu hermano está internado de ahí empezó una amistad con la mamá de adela la mamá de adela salió corriendo de méxico pero no encontró vuelos era semana santa tampoco autobuses entonces con un coche de un amigo se trasladó a acapulco guerrero se llevaron a francisco javier abrazado en una frazada que era de nosotros y después nos contactó la mamá de adela y nos quiso conocer fuimos a méxico en el zócalo la mamá de adela trabajaba como secretaria en el monte de piedad en el zócalo ahí fue la cita nos conocimos nos agradeció el tiempo y la estadía que tuvo francisco javier en nuestra casa ella nos regaló la frazada donde francisco javier falleció esta historia nadie la conoce porque ella en sus entrevistas nunca habla de este tema nunca pero él falleció tuvo estallamiento de vísceras no alcanzó a llegar a méxico es lo que sé después hablé a la casa de adela y me dijeron dónde en qué panteón estaba para ir a visitarlo esa es una historia muy triste porque era un chico muy guapo se parecía muchísimo a adela y adela a su mamá también y bueno ya que les cuento esta historia nosotros aún conservamos esa frazada de francisco javier y él era su hermano tanto francisco javier como su mamá y adela los tres se parecen muchísimo 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 bueno aquí tenemos ella se llama adela amalia noriega méndez fecha de nacimiento un 24 de octubre de 1969 salió volando esta carta la meto ya nada más y ella en la actualidad tiene 52 años tengo también la fecha de nacimiento del que fuera el presidente de la república en aquel tiempo carlos salinas de gordari fecha de nacimiento 3 de abril de 1948 en la actualidad el expresidente tiene 73 años vamos a ver qué hay de cierto en todo esto si ella en verdad tuvo un hijo con él si hubo una relación porque se fue porque ya no siguió su vida actoral vamos a ver precisamente aquí me dice no cuando ella se va es cuando estaba su carrera en ascenso pero fíjense una cosa a mí me dice que si hubo una relación con el expresidente carlos salinas de gordari ahora acordémonos que cuando ella estaba haciendo una novela empezó un chismerío en los pasillos de la televisora y entonces se daban cuenta que llegaban los guaruras del presidente en aquel tiempo entonces también por eso esto se desató y se hizo todo un chisme ella vivió pues aprovechó la oportunidad recibió regalos muchos regalos del presidente pero regalos buenos no prendas es a lo que me refiero y entonces es como esto llega a oídos de la primera dama en aquel entonces aquí si veo un enfrentamiento entre adela y la esposa de carlos salinas de gordari yo si veo que él amenazó le dijo sí como que se fuera de méxico y abandonar a méxico pero ella tenía el respaldo de el presidente de la república en aquel tiempo entonces ella tuvo como que el tiempo para pensarlo muy bien y saber qué va a hacer con su vida ahora también algo que le molesta mucho a de la es que cuando ella aparecía en pantalla o la entrevistaban siempre salía a colación este asunto esto ya no le gustaba mucho entonces decidió retirarse de las telenovelas es aquí porque por eso no sale el arcano de la muerte ella termina con una con un estilo de vida vamos a decir así y se va para machami ella vive en miami florida actualmente está siendo siendo muy próspera con su negocio ella se dedica a bienes raíces va ella es muy solitaria no tiene hijos va otra de las cosas cuando los paparazzi le toman fotos a de la noriega este siempre la van a ver con un niño ese niño se llama alejandro y es su hermano yo lo conozco si lo conocí estaba muy chiquitito cuando cuando pasó toda esta historia hoy en día es un joven va entonces siempre como que ese niño ese muchachito como que lo relacionan que su hijo de ella pero no es hijo de ella aquí yo no veo que ella haya tenido un hijo de el expresidente ahora aquí me dice algo muy importante la relación entre ellos terminó por un tiempo mientras las cosas se enfriaban un poquito pero ella es una persona solitaria no se ha casado porque todavía se ve de vez en cuando con el expresidente carlos salinas de cortar que tal va entonces bueno pues aquí yo a él a ver si lo veo muy enamorado a ella no tanto ella solo recibió la oportunidad que la vida le daba en ese momento es lo único que hizo y bueno pues también muchos no estarán de acuerdo muchos van a decir ese dinero es de nuestros impuestos pero bueno ya saben que ellos hacen lo que quieren mientras están en el mandato al día de hoy ellos siguen todavía viéndose de vez en cuando muy discretamente y ella no tiene hijos bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos y no olviden en compartirlos y yo ya regreso pronto